3, 2, 1... FMLN y gana en torno a esto. Me parecen contradictorias las palabras del fiscal general de la República con respecto a que da por finalizado el convenio con la OEA únicamente por la razón del nombramiento del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, como miembro asesor de la OEA. Creo que esta es la excusa perfecta que ellos han ocupado porque no quieren combatir la corrupción. Ya sabemos que las ICIES en anteriores ocasiones había encontrado elementos que hablaban sobre la corrupción que se había dado por parte de este gobierno en el momento de la pandemia y había dado los respectivos avisos a la Fiscalía General de la República, en la cual el exfiscal que fue retirado de su cargo por parte de esta nueva Asamblea Legislativa corrupta y que no quisieron que ellos continuaran con los procesos para poder averiguar qué es lo que pasó en la pandemia y cómo se desviaron fondos por parte del Estado en esta ocasión. Entonces, la verdad es que están buscando una excusa para no combatir la corrupción y lo que buscan es seguir blindando a personajes oscuros del gobierno para que no rindan cuentas y para que sigan hurtando el dinero de los salvadoreños. La ICIES presentó al exfiscal Melara 12 casos que había investigado de temas de corrupción y por eso fue quitado. Hoy vemos cómo ICIES se vuelve incómoda para el presidente de la República y con el fiscal actual, que es un amigo de él, que es alguien que le está haciendo las cosas que él le dicta, Hoy renuncian al convenio de OEA-CICIES. ¿Qué quieren esconder? ¿Qué es lo que no quiere que se investigue? No podemos seguir en este paso y pedimos a la población que se dé cuenta de todo lo que se está dando en nuestro país. Creo que más allá de las opiniones que como partido y como grupo parlamentario hemos tenido siempre alrededor de las ICIES, hay que recordar que fue una promesa de campaña del actual gobierno a través de su presidente y que obviamente se hizo mucho ruido. Allá por septiembre de 2019 que ya venía las ICIES, que ya venía las ICIES y obviamente nunca, nunca se identificó el espíritu legítimo de que esto fuera en aras de la transparencia, en aras de la persecución de la corrupción, sino que tenía en ese momento otras motivaciones y hoy digamos que se comprueba y se vuelve a reiterar que este gobierno no tiene ninguna vocación con la transparencia, con la rendición de cuentas, con que existan instancias contraloras más allá de que nosotros hemos defendido siempre que debe fortalecerse la institucionalidad y que debe hacerse prevalecer lo que la ley mandata y en este caso a la fiscalía le toca llevar adelante la investigación. Ya está notificada de diferentes elementos o diferentes casos, perdón, sobre posibles cometimientos de delito, de corrupción del actual gobierno que deben ser investigados y que no sea esta acción justamente todo lo contrario, que entierre y deje en el olvido esos casos que han sido ya interpuestos ante la fiscalía, no sólo por la misma ICIES que en algún momento trasladó estos casos, sino que también hay denuncias que vienen de otras instancias señalando esos posibles delitos. Incluso nosotros como grupo parlamentario en la legislatura pasada interpusimos un aviso ante la fiscalía por las irregularidades e ilegalidades en el manejo de los fondos públicos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy vemos cómo ese funcionario fue separado de su cargo, cómo sale mencionado en listas por actos de corrupción y por lo tanto cuando el río suena es porque piedras trae. Y en este caso el fiscal, si anuncia hoy eso como decisión de este gobierno de romper ese convenio, lo mínimo que tiene que hacer es ponerse en función de investigar todos esos casos que ya estaban siendo señalados e incluso algunos ya investigados porque recordemos que hubo allanamientos en algunos ministerios como en el caso del Ministerio de Salud. Me parece muy atinado, creo que hay que hacer una aclaración momentánea, si no, no, tú me corregís porque por ejemplo la Embajada de Estados Unidos lamentaba que el gobierno retirara ese convenio. Yo creo que quien lo ha hecho ahorita es la fiscalía y la Embajada Americana nos llama a respetar la separación de poderes, la fiscalía es una cosa, el gobierno es otra. Pero me parece muy acertado porque si tú haces el análisis, no le encuentro por ningún lugar, por más que trato de justificar cómo un organismo internacional de tanta historia y de tanta participación en conflictos democráticos de América contrata a una persona que ellos saben y lo tienen visible que está procesada por asociaciones y por pandillas en El Salvador, está en un proceso abierto. ¿Cómo es que te metes a esa parte tan peligrosa? Creo que fue muy desatinada la contratación. Entonces me parece que hace correcto el fiscal en desligarse de las ICIES. Bueno, estas eran las declaraciones que hemos recopilado la tarde de este día viernes con los diferentes grupos parlamentarios. Los invitamos siempre a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que se informe de todo lo que surge sobre temas políticos. Dejo hasta acá mi enlace y regreso la señal hacia los estudios, Gerson.